¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí desde la azotea de La Voz de la Frontera para realizar el tradicional encendido de nuestro arbolito de luces. Y tenemos con nosotros a Santa, que nos va a ayudar a hacer la cuenta regresiva. ¿Estás listo, Santa? ¡Aquí vamos! ¡Y tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! Con alegría y entusiasmo, La Voz de la Frontera realizó el encendido del árbol navideño de luces, tradición vista por miles de cachanillas que transitan la zona centro de la ciudad en esta temporada decembrinas. Con la presencia de Santa Claus, los invitados fueron recibidos para la toma de fotografía con el árbol desde la azotea de esta casa editora. Son más de 500 foquitos los que conforman este resplandor navideño, con más de 10 años de tradición que ha transmitido espíritu a las familias mexicalenses.